Esta idea de que a partir de la educación podemos cambiar todo lo demás. Eso no quiere decir que la educación no tenga un papel, pero digo, para que un país se desarrolla hay otros actores que tienen que estar presentes en la sociedad para producir las oportunidades del desarrollo. Y en última instancia la educación podrá formar una mano de obra más o menos capacitada, más o menos adecuada a las exigencias del mercado y las exigencias del desarrollo de la tecnología, etc. Pero primero está, en paralelo está la necesidad de generar condiciones en el campo de la producción económica que aproveche aquello que produce el sistema educativo. Suponiendo que eso pasara, que la escuela fuera ese espacio ideal de conformación del ciudadano que creemos más adecuada para la vida democrática, hay sin duda un aprendizaje de la vida política que proviene de la sociedad. Esta sociedad tiene una matriz de procesamiento del conflicto político que no pasa por entender al otro, escuchar al otro, aceptar la regla como el límite de lo que puedo hacer y la orientación de lo que debo hacer, donde corresponde el diálogo. Eso no es la regla de la sociedad. Y la regla de la sociedad no es la negociación, la regla de la sociedad no es pensar la política como una negociación de intereses y de valores, sino como una épica, una épica de la confrontación, de la disputa. La sociedad es una patriz de aprendizaje de la ciudadanía y de esa manera esa sociedad reproduce una cultura que es la que, bueno, todos estamos viviendo. Los países están pasando por una dificultad muy fuerte para lograr esa inclusión y contención de todos los alumnos en la escuela media. Hay muchos problemas propios de la escuela por la cual eso pasa, pero uno de los temas es que somos sociedades muy desiguales y para la escuela media es una dificultad fuerte incluir a todos cuando hay tal nivel de desigualdad.